¡Teniente, José de la Fuerta! ¡Murió la fortaleza! ¡Teniente, Vicínio Uribe! ¡Murió la fortaleza! Esta mañana del 13 de septiembre se conmemoró el 171 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes. Presentes se encontraron autoridades municipales, militares y policiacas. Y se recordó cuando el ejército norteamericano, comandado en jefe por el general Wilfred Scott, iniciaba el ataque al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. El general Mariano Monterde, director del Colegio Militar, ordenó a los cadetes que abandonaran el castillo, sede del colegio, y que se reintegraran al seno familiar. Los cadetes rehusaron a abandonar el recinto de su escuela, plenamente conscientes de que su determinación implicaba el sacrificio de sus vidas, y permanecieron allí, luchando, para escribir una de las páginas más gloriosas de la historia tan rica en hechos heroicos. Los cadetes del heroico Colegio Militar, bajo las órdenes del general Nicolás Bravo, así como soldados del Batallón de San Blas, dirigido por Santiago Xicoténcal, demostraron gran patriotismo para repeler la agresión gringa a nuestro país. Posteriormente, en esta ceremonia, se entonó el himno al Estado de Quintana Roo y el Nacional Mexicano, para que más tarde el Lávaro Patrio abandonara con honores el recinto oficial Leona Vicario del nuevo Palacio Municipal, en donde se conmemoró un año más a los niños héroes. En el marco de estas fiestas independentistas 2018, las últimas encabezadas por la presidenta Cristina Torres. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata.